Cumplimos con Copacabana y les ofrecemos el show de comparsas. Primera parte, para disfrutarlo. Los viajes de Gulliver, una pieza de la literatura universal conocida por grandes y chicos, es el tema que en este 2018 eligió la esplendorosa Copacabana para su presentación en el anfiteatro Coco Marola. ¡Suscríbete al canal! Gulliver, en el país de las personas diminutas y las peripecias de su primer viaje que lo lleva a Lilliput, el hombre montaña, es la denominación de este cuadro en el que actúan la corte lilliputiense, guerreros, damas y caballeros, un pueblo cruel que hace la guerra por doquier y los lleva a pelear con los blefuscudianos. Los copacabanitos se suman a las actuaciones estelares en un acto de pura integración. Los copacabanitos se suman a las cartas delgadero, las peripecias de su primer viaje que lo lleva a Lilliput, el hombre montaña, y en el nombre hecho de las cartas de la corte lilliputiense, molose repentinas, lo lleva a la corte de las cartas de la corte lillo, los chees y los que se suman a las cartas de la corte lilliputiense, los que es la corte lillo, los que se suman a las cartas de la corte lilliputiense, ¡Gracias! ¡Gracias! Las imágenes introducen a la teleaudiencia en el segundo viaje del Emuel Gulliver, que lo lleva nuevamente, luego de una tormenta, a desembarcar en Brodiñam, el país de los gigantes, un pueblo práctico pero carente de sensibilidad. En este cuadro interactúan damas y caballeros de la realeza, los bufones, además de las avispas gigantes que nuestro explorador y navegante deberá sortear. ¡Gracias!